Hola, soy Francisco Parada del Colegio Julio Garavito Armero, estamos ubicados en la localidad 16 de Fuente Aranda y trabajo en la área de educación artística desde la parte del diseño como clase en la jornada de la mañana. El trabajo consiste en ilustraciones y diseños y cómo darle a los objetos un sentido utilitario del arte. La idea surge hace ocho años cuando un estudiante en clase me preguntó, Profe, y esto tan bonito que nosotros hacemos, no lo podemos exponer en otro lado, no lo podemos llevar. Como el colegio tiene una parte de que es el énfasis del colegio es la gestión empresarial, entonces me surgió la idea de comenzar a hacer la gestión con la cámara de comercio y llevar estos diseños a jóvenes empresarios. Ideas Creativas fue el primer colegio que participó en la Feria del Libro y en la Feria de Jóvenes Empresarios con una calidad gráfica de acuerdo a los empresarios, a los jóvenes empresarios y a gente que lleva ya mucho tiempo en el medio. El rol mío en Ideas Creativas ha sido de potenciar la capacidad creadora que tienen mis estudiantes, finiquitarles todos sus procesos de enseñanza, de diseño, de color, decirles para que son buenos, que cojan una línea, que sigan trabajando, que cada trabajo es independiente, no se califica ni se ve trabajos finales, sino el proceso en general, y que cada uno tiene su talento y su habilidad, y que cada uno puede llegar a ser la capacidad de asombro. El rol del estudiante en Ideas Creativas es muy importante, sin ellos no podríamos llegar a tener Ideas Creativas, en la cual en las ferias de un solo diseño han pasado a 1.500, 2.500 trabajos, y muchos de los estudiantes han logrado que con Ideas Creativas se den cuenta que son buenos para el diseño, y cuando salen del colegio siguen estudiando diseño gráfico, ya tenemos más de 25 graduados en diseño e ilustración, y por el medio del FACE hemos tenido contacto con estudiantes que ya ilustran en Argentina, en España, o sea que el logro ha sido muy significativo para Ideas Creativas. En Ideas Creativas es primordial comenzar a darle sentido utilitario a lo que ya desechamos, por ejemplo las sillas que tienen, tienen un sentido, o sea, objeto arte, los muebles, los archivadores, las mesas del profesor, todo ha sido trabajado por los estudiantes, y tenemos otro proyecto que es el de ajedrez arte, entonces donde los estudiantes montan una obra de teatro teniendo que ver con lo de ajedrez. Con el grupo hemos participado ya en varios eventos y en foros locales, hemos hecho presentaciones, aquí hay grupos que tienen que ver con redoblantes, percusión, grupos de rock, grupos de vallenato, música sinfónica, casi que todos los mismos estudiantes que pertenecen al grupo fuera de clase interpretan tres, cuatro o cinco instrumentos cada uno, y ya comienzan a leer música y comienzan desde la base a componer y a potenciar desde la parte musical su capacidad creadora. Curso a curso y año a año se ha ido sistematizando estas experiencias de los logros, las dificultades, se ha hecho una matriz DOFA de dificultades y fortalezas, de expectativas, se les hacen cuestas abiertas y cerradas a los estudiantes y todos estos programas de escuela-ciudad-escuela, de la ciudad como aula abierta, de potenciar todo lo que son los museos, las fundaciones y toda la oferta cultural que tiene Bogotá. La transformación ha sido muy buena porque ellos se dan cuenta que su capacidad creadora no tiene límites, que los límites se los colocan ellos en la mente, que ellos pueden, aquí han llegado padres de familia que no sabían que sus hijos actuaban, que cantaban, estudiantes que son muy tímidos y terminan siendo los vocalistas, entonces toda la parte de educación artística, de arte, música, teatro y danza, le da ese valor al estudiante para que sea protagonista, sea líder de su proceso creativo, y muchos de ellos han definido por ese lado su formación profesional.